Un dato que destacábamos al empezar, a lo largo de 2010, el turismo se ha ido recuperando. Por primera vez después de dos años de caídas, aumenta la llegada de turistas. Aunque nos han visitado menos alemanes y británicos que otros años, han venido más italianos y rusos. 53 millones de turistas han visitado España el año pasado, un 1,4% más que en 2009. Pero no solo crece el número de llegadas, sino que además los que vinieron se gastaron más dinero. En total unos 49.000 millones de euros, un 2,5% más que en 2009. El gasto del turismo, que es más importante todavía que el número de turistas, ha crecido después del descenso de 2009. Y el peso del turismo en el Producto Interior Bruto se ha elevado en el año 2010 por primera vez en 10 años. El comportamiento del turismo ha sido bastante desigual por autonomías. La llegada de turistas al País Vasco ha aumentado por encima de los dos dígitos. Creció por encima de la media también en Asturias, Canarias, Baleares o Cataluña. Mientras que la Comunidad Valenciana y Madrid han recibido menos visitantes que en 2009. Aunque, eso sí, los que vinieron dejaron más dinero. Descendieron en parte porque con la crisis ha disminuido el turismo de congresos y empresas y porque desciende la llegada de británicos y alemanes. Un descenso que se ha compensado con la creciente llegada de turistas italianos, rusos y de los Países Bajos.